Pero mírate, tenemos casi la misma edad. Te conozco. Soy Ricardo. Ricardo Tapia. ¿Robin? ¿El de los Tapia voladores? Sí. En mi tierra me adoptaste tras el asesinato de mis padres. Me entrenaste. Me convertí en tu compañero. ¿Yo? Eso parece demasiado irresponsable. Tal vez. Pero tú... Él se convirtió en mi familia. Ayudamos a mucha gente. Lo siento. Esto debe ser muy raro para ti. Y me disculpo por esto, pero hay alguien que realmente quiere conocerte. ¿Bruno? Ella es la cazadora. Elena Díaz. ¿Papá? ¿Te pareces a ella? Selena Kyle es tú. Sí. Batman y Gatúbela. Unidos en Arkham. Esto debe ser raro para ti. Pero papá se fue hace unos años y... Ah, es lindo ver su rostro. Contacta a Robin. Y a cazadora. ¿Es tan malo como parece? Sí. Yo... Yo no quería decirles... Papá. Bruno. Está bien. Que como es su reza. ¡Sí! Presentación. No. 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 No.